Hola a todos, vamos a ver en un enchufe como comprobaríamos cuál es la fase y el neutro si no tenemos busca polos o no tenemos polímetro ¿Qué otra opción podemos utilizar? Por ejemplo, otra opción que podemos utilizar es una lámpara de neón que podamos sacar de un termo viejo que hayamos encontrado en desguace que nos hayan podido dar, las lámparas generalmente no están averiadas o una lámpara de neón de un horno, de una plancha, de cualquier aparato similar que lleve ya digo, lámpara de neón pues nada, esta en lugar de desmontarla voy a sacar solamente en la parte posterior para que sea más cómodo, lo suyo es sacarla entera, que es lo que haré más tarde y nada, con la lámpara de neón, en un enchufe con toma de tierra ¿cómo la comprobaríamos? primero comprobaríamos que el enchufe tuviera voltaje cosa que tal como podéis ver, sí que tiene y ahora, el cable de fase tocando la toma de tierra, se nos tiene que iluminar como sería este por lo tanto, a la derecha tenemos la fase y ahora, tocamos a la izquierda y no tenemos nada por lo tanto, el neutro en caso de que a la izquierda hubiéramos tenido también luz nos estaría indicando que tenemos fase y fase de esta manera, nos ilumina, por lo tanto, neutro y fase pues nada, espero que os sirva de ayuda y el siguiente vídeo con otra idea de cómo comprobar fase y neutro si no tenemos toma de tierra ¿cómo lo haríamos? pues nada, hasta el próximo vídeo un saludo para todos un saludo para todos vamos a ver